Dos famosas parejas de Hollywood al parecer no están pasando por un muy buen momento, pues han sido vistas en lo que podría ser una pelea de pareja. Les hablo de una discusión captada por un reportero entre Angelina Jolie y Brad Pitt, al igual que Kim Kardashian y su esposo Kanye West. Los recién casados fueron retratados peleando en el balcón de un hotel de Sydney. Se encontraban de visita en la ciudad australiana para promocionar Unbroken, la segunda película dirigida por Angelina Jolie. La fuerte discusión entre los famosos artistas quedó capturada en una serie de imágenes que publicó la revista Woman's Day. En las fotos se le puede ver a Brad Pitt fumando y levantando los brazos en varias ocasiones en el balcón de su habitación mientras la actriz lo mira. En otras imágenes, ya al final de la pelea, Jolie luce cansada y triste. Horas más tarde, ambos hicieron presencia en el estreno mundial de la cinta donde Jolie hace de directora. De acuerdo a la publicación, a pesar de llegar juntos a la gala apenas se miraron en el evento. Y al igual que este matrimonio, hay rumores de que Kim Kardashian y Kanye West viven momentos complicados en su relación. El motivo de la atención sería la personalidad controladora del rapero. Según medios internacionales, la estrella televisiva suele buscar consuelo en su madre Kris Jenner, quien ya le habría prohibido tajantemente siquiera pensar la posibilidad de divorciarse por tercera vez.